Enfierados es un podcast, es un proceso que se está iniciando. Vámonos con el análisis. Un foque, tranquilidad y sobre todo trabajo. La novedad fue Iván Moreno que le dio banquita. Enfierados ya volvemos. Somos la solución en iluminación para cualquier proyecto. Leuken, Iluminación de Verdad presenta. Hola, hola amigos de Enfierados, qué gusto saludarles. Excelente viernes para todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Episodio número 37 ya del podcast que tienes y necesitas escuchar sobre el Club León. Hoy muchísimo que platicar. Ayer se jugó de match. Viene también la jornada dos de la apertura dos mil veintitrés. Y bueno, también tenemos invitados especiales. Más adelante les platicamos. Porque si es este podcast el que tiene que escuchar sobre el Club León, también aquí deben estar como invitados los que siguen de cerca al Club León, el igual que nosotros. Una buena combinación, una buena mancuerna que vamos a estar haciendo al ratito. Edgar Armendariz, un servidor. Y para ello, precisamente, le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo, hermano del alma, Edgar Armendariz. Bienvenido, amigo. ¿Cómo andas? Buenas noches. Chequini, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo andas? Buenas noches. Un fuerte abrazo para ti y para todos los enfierados. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Según la hora que nos vea, nos escuche a través de nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook y Spotify. Y pues sí, en esto de las plataformas digitales, el mundo se ha vuelto de colaboraciones. Vamos a ser. Y es un tipo que además es, pues, si hablamos de gente cercana al Club León, pues ya va a ver de quién se trata, ¿no? Hay alguien que está ahí prácticamente, come ahí, vive ahí, duerme ahí, respira ahí. Entonces, ya estaremos platicando por él y nos traerá seguramente también mucha información, ¿no? Sí, correcto. Ya en unos minutos más usted se dará cuenta. Pero bueno, mientras tanto, gracias también a la gente que ya se unió a nuestras redes sociales en Facebook, Enferados Podcast, arroba Enferados Podcast, arroba Enferados, guión bajo, Twitter y YouTube se mandaba yendo. Y bueno, pues también en Spotify. Y si de una vez se los adelantamos, si usted quiere boletos para que se vaya a ver el próximo lunes, el León contra Pachuca, vaya poniéndose guapo, deje sus likes aquí. Hoy es viernes, sí, hoy es viernes de Enferados. Ayer fue de match, por eso no nos conectamos, pero hoy estamos aquí. Y si quiere irse el próximo lunes, bueno, vaya poniéndose guapo con los likes. Suscríbase a todas nuestras plataformas porque de hacerlo, pues bueno, ya es la entrada, la entrada para que pueda ser partícipe de esto, ¿no? Pero bueno, gracias también, como no, a nuestros patrocinadores. Y vámonos, vámonos rápido, amigos, si te parece, vamos a platicar un poquito de lo que fue ayer en la noche, este juego por la inclusión de match, organizado por Grupo Pachuca. Una muy buena entrada, muy buena entrada, bien Tatechemis de una vez las imágenes, muy buena entrada, la que vimos ayer en el Estadio León, hombres contra mujeres, prácticamente, bueno, sí hubo dos, tres huequitos, pero entrada de Liga MX, sin ningún problema, es más, perdóname que lo diga así de crudo, pero así fue. Ya sé dónde vas. A ver, dime. ¿Mejor entrada que en la Conca Champions? Sí, sí que la final contra Los Ángeles. Sí, ¿verdad? Fíjate nada más cómo estamos conectados. Te leí los ojos de malgada, te lo leí. No, es que la verdad sí fue, eh. Pero es real. Sí, o sea, es real. ¿Qué te pareció la iniciativa? Me pareció fantástica, la verdad es que me pareció fantástica. Yo ayer no pude asistir al estadio por temas de salud, no míos, de alguien que quiero mucho, pero me dio la tarea de ver el juego, de ver el encuentro, y la verdad que me pareció una idea fantástica. Me pareció fantástico la seriedad que dieron los equipos, este, a cada, cada uno de su parte. O había unos con más intensidad que otros, sobre todo algunas, y sobre todo de parte de León, que creo que sí tuvieron que gritarles como que, hey, tranquilos, juego amistoso, ¿no? Este, una repartiendo codazos, Bayron Castillo repartiendo pisotones a una jugadora de León. Buen show, muchos goles, postes, jugaron todos, todas. Bien, la verdad es que me agrada mucho la iniciativa. No fue un partido molero, fue un juego incluso más entretenido que los moleros que luego vemos de la selección mexicana de fútbol. Mira que el lunes ya está el encuentro para los equipos varoniles entre León y Pachuca, y sin embargo vi gente ahí metiéndole, haciendo esfuerzos. Me gustó ver a Borja también, que ahorita platicaremos más adelante de él, del español. Le vi cosas pinceladas que dices tú, bueno, técnicamente, ¿no? La verdad es que la iniciativa me parece fantástica. Me encantó el uniforme de León, me encantó la playera de León. Ese es el tono de verde que para mí es mi favorito de León, y el que yo creo que debería ser el tono de verde oficial del Club León. Este verde menta o verde turquesa, no sé cómo le llamen, que quedó muy acuñado después del campeonato del 91-92 del equipo de Víctor Manuel Luis Etich y de Tita. Es parte de los varios colores. De hecho, en esa época fue como el color novedoso de León, pero no venía siendo el color tradicional de León. Entonces, a muchos que vivimos ese título, nos quedamos como muy abrazados a ese uniforme y a ese tono de verde. Pero a mí el que más me gusta es este tono de verde que se presentó ayer, que es muy parecido al tono de verde botella o verde esmeralda, como le llaman, ¿no? Pero en gustos colores, como luego dicen. Y ese en particular a mí me gustó mucho. Vi esa playera sin patrocinadores y no sabes qué belleza y qué chulada. Qué belleza y qué chulada de jersey de playera sin patrocinadores. Creo que como la gran mayoría de los que hacen. Pero bueno, ayer había que cumplir también con esos compromisos, ¿no? Publicitarios y demás. Pero la iniciativa me parece fantástica. Creo que ya está pactada la revancha para la próxima temporada, ¿eh? Sí, sí, ya está pactado. Fíjate, respondiendo al tema de la playera, de hecho así la presentaron sin patrocinadores. Hicieron una rueda de prensa en Pachuca, allá estuvo Jesús Martínez Patiño y la presentaron tal cual. Ah, es cierto. Justo también cuando anunciaban este asunto de las Fieracart y las Tuzocart en la nueva alianza comercial que trae el Club León. Con una, creo que es como una nueva especie de banco. Pero bueno, ahí hubo mucha presencia de marca también ayer. Y la otra, por referente a la iniciativa, muy interesante, ¿no? Yo creo que el hecho de estar viendo ahí mujeres contra hombres y hombres apoyándose con mujeres, claramente sí hay, digo, es una diferencia marcada por físico, por potencia, eso no lo podemos. Por naturaleza, cheque. Sí, la misma naturaleza. Por naturaleza, por naturaleza. Digo, estaba... Tengo los de etiquetas y de estereotipos. Sí, no, 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 no. Por naturaleza misma, por biología misma, no es lo que piense yo. No es sexismo ni nada, pero bueno, estaba Marino Inestro, o sea, un toro contra una chica que, bueno, también bien chaparrita. Pero bueno, son de las cosas que... Hubo una, hubo una que hizo volar a cota luego empezando el juego. Sí, un disparo de una chica, sí, la verdad no recuerdo quién fue, pero sí hubo, hubo buenas acciones. Y bueno, paredes, de pronto uno ya, ya este también, eso, eso a las chicas, pues les va abriendo el panorama, las va fogueando, quieras que no, el hecho de rozarse, de jugar de primera, de pared, hubo destellos. Así que de repente yo sí destacaba, a lo mejor en el juego de las chicas, porque ya sabemos que para el hombre, por la propia naturaleza, está en un nivel de exigencia más alto, pero sabes yo con quién quedé encantado, con la chula de Bravo. Yo la verdad es que, digo, sí seguía antes un poco más el femenino. La que andaba más brava. Ya, andaba muy brava, pero el nivel que trae, como la pisa, la técnica individual. Y por ahí Bayron Castillo hasta le dejó un recuerdito, eh, mala leche de... Sí, es el que te digo que le metió el pisotón. Sí, de Bayron. Se pasó el barrio del Bayron. Sí, o sea... Se ve que iba al balón y no se da cuenta, pero sí le mete un pisotón que... Sí, 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 sí. Sí, sí, es bastante. Pero la chula antes, antes le metió un codazo a una compañera, o sea... Sí, claro, y hasta un pisotón creo ya pegado a la banda. O sea, andaba muy bravo. Andaba bravo, andaba bravo. Sí, andaba brava, como sabía. El diálogo empezó como a subir en torno y empezó a taparse la boca para, ya sabes, ¿no? Las flores que luego se avientan. Entonces, bien. Mira, como iniciativa es muy buena, como espectáculo creo que también es muy bueno. La gente en el estadio, yo percibía que estaba muy entretenida. Tú estabas ahí, tú me lo podrías confirmar. Yo la percibía muy entretenida, divertida, alucinando un poco con lo que se veía en la cancha con el ímpetu de las chicas, con el esfuerzo que ponían, con la calidad de los varones, que también hay mucha calidad de parte de ambos conjuntos individualmente hablando. Y cuando juegas relajado, cuando juegas más a un nivel de la cascarita de, ¿no? Este, como que te permites hacer otras cosas, ¿no? Este, como que te permite, como luego se dice, echarle un poquito más de crema a los tacos, ¿no? Entonces, se veía un poco ese deseo también de querer dar espectáculo a la tribuna y a la grada, ¿no? Aquí todos tienen que ganar, tiene que ganar el fútbol varonil en el entendido de que se le deje de ver como un esquema que estereotipa y que bloquea el desarrollo del fútbol femenil y tiene que ganar el fútbol femenil también en el entendido de que conforme se vayan dando estas iniciativas, estos espectáculos, que abra panoramas hacia otras marcas. Yo voy mucho a eso porque muchos se quejan, sobre todo, de, pues, a lo que va todo, ¿no? Que es el poder económico que generan unos u otros, ¿no? Lo que se les paga a unos u a otros. Y hablan de una desigualdad desmedida entre el fútbol profesional femenil y el fútbol varonil. Yo siento que a veces el panorama no lo quieren ver tan amplio o no se quiere ver tan a fondo porque hay desigualdad incluso en el fútbol varonil con lo que ganan unos y otros, pero no se habla de eso. O sea, no todo futbolista varonil profesional gana lo mismo que las grandes estrellas del fútbol varonil, incluyendo en León. O sea, Fidel Ambrisa apenas ha tenido una renovación de contrato donde percibe un salario que ya es de un jugador consolidado en primera división. No quiero revelar cifras. Voy a poner en relación pesos, ¿no? Centavos, por así decirlo. Seis pesos. Sí, o sea, por decir algo, ¿no? O sea, Fidel Ambrisa hasta esta renovación de contrato ya puede decir que gana 10 pesos. Antes ganaba 2. Sí. Y ya era un jugador en primera división con recorridos, con procesos de selecciones nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, y no llega a los que te gusta, 25 que gana Cota o Tecillo, que son de los mejores pagados del club. No llega, no llega, no llega. Con todo y que en estos momentos seguramente es el proyecto más importante para el Club León en cuanto a la siguiente venta que pueda hacer y al extranjero. Y tal vez el jugador mejor tasado o mejor valuado no llega a esos salarios todavía. Entonces, no se habla de esa desigualdad también que existe en el fútbol profesional varonil. Muchos se van con los sueldos de los seleccionados, de Guillermo Ochoa, del Tecatito Corona, de los que gusten y manden, ¿no? De Alexis Vega, que ganan ya millones en sus clubes y en selección nacional por sus marcas y demás. Y dicen, es que ¿por qué las mujeres no pueden aspirar a eso? Espérame, tampoco hay hombres que aspiran a eso, que ganan eso, ¿eh? No todos los futbolistas tienen la posibilidad de tener una carrera donde ganen millones cada mes. No todos. Es un grupo muy reducido y muy selecto, que es conforme a lo que generan ellos también. También deportiva, económicamente hablando, y con sponsor y televisión y demás. Se lo ganan en la cancha. Entonces, es a lo que voy. Yo creo que esta iniciativa va a servir mucho para que el fútbol femenil siga proyectando esa apertura, ese desarrollo de como deporte y como espectáculo y entretenimiento que es capaz de poder tener más afiliados y que paguen mejor y más como marcas para el desarrollo y el impulso del fútbol femenil. Hoy me dio mucho gusto ver que la liga femenil, por ejemplo, empieza a tener esa independencia de la liga varonil. El más claro ejemplo es el balón de la liga femenil no es el mismo que se va a utilizar en la liga varonil. Y el balón de la liga femenil no es una marca mexicana, es una marca internacional, de las más fuertes, si no es que la más fuerte que existe en el mundo, como es la marca Nike, que va a ser ahora proveedor del balón oficial de la liga MX Femenil. Muchos llevan años rogando que en la liga se utilice un balón de esta marca o el balón oficial de las copas del mundo y no se utiliza. Entonces, eso para mí es un enorme gesto de avance y de desarrollo. Una firma tan grande y tan importante como lo es Nike, voltea a ver la liga mexicana. Lo que podemos hacer con las chicas, sumado con esto que estamos viendo de esta iniciativa de Grupo Pachuca, les sirve muchísimo al desarrollo del fútbol femenil. Sí, y bueno, otra de las cosas y que vale mucho la pena comentar, es por ejemplo acciones como, yo sí destaco por ejemplo a Paulino de la Fuente, el tipo quería hacer jugar mucho a las chicas de Pachuca, tuvo varias opciones de disparar a portería y bueno, pues estaba una chica en el arco y no lo hacía para evitar cualquier cosa, y creo que son detallitos que valen mucho la pena. Digo, el tema de Byron, pues es una imprudencia, pero no un tema de mala intención. Y como decías, la verdad es que el público estaba muy conectado, emocionado, divertido, también es la palabra, porque no es algo que se vea todos los días, esto va a marcar un precedente, es la primera vez que se hace esto y lo hace Grupo Pachuca, y sí también lo decías, va a haber un partido de vuelta, ese ya va a ser como tal en el Estadio Hidalgo, en las mismas circunstancias, ya con otros futbolistas, pero si vamos un poquito más a lo específico, digo por ahí regresa Lucas Dillorio, ya el lunes lo veremos en acción completamente, pero dentro a lo mejor de las novedades de este lado, pues es el, no es debut oficial como tal, pero ya como que el primer contacto con la gente, el decir ah mira este cuate es Borja Sánchez, ese 23 es el que viene del Real Oviedo, que dejó muy dolidos a los aficionados de allá, y que bueno, vamos a ver qué trae. Yo creo que, bueno, ni siquiera creo, todos estamos seguros que esto no es un parámetro como para decir quién es Borja Sánchez, pero sí, como decías, de repente tracitos largos, acciones que, bueno, tintes, ¿no? Tintes de que algo tiene, pero en definitiva no es como tal un parámetro más o menos adecuado para poder decir lo que podemos esperar de Borja Sánchez. La buena noticia es que no está lesionado, por eso jugó ayer. Y la otra buena noticia es que ya está a su registro, entonces ya por lo menos el Arcamón va a estar ahí tranquilo y sabiendo de que para el lunes tiene una opción más, a reserva de lo que pase con otra de las novedades, que fue el patrón, que metió gol, que dedicó ahí la anotación a toda la gente y que... Toda la gente decía. Sí, y que no sé cómo lo veas tú, pero yo lo veo este... Pues conectado con León, ¿eh? Sí, yo no veo a Omar Fernández en el discurso que escuchamos de Nicolás de Arcamón el otro día en la conferencia de prensa. No lo percibo, no lo siento así. Desea a Nicolás de Arcamón que Omar ha pedido a él salir y buscar otros aires, buscar otro rumbo donde pueda tener más protagonismo y más minutos, ¿no? Yo no lo veo así, no lo percibo así. Ayer, ese gesto además de dedicar el gol a la afición, al estadio, de estar siempre dispuesto. Eso es clave, Che, que es muy, muy importante. El tipo siempre está dispuesto para el club y para el equipo. Lo estamos viendo desde el otro lado con el otro que llegó y se bajó del avión y se fue al agrado, ¿no? O sea, uno llega, se presenta antes, casi que el resto para hacer pretemporada o lo que tenga que hacer el equipo, se pone a las órdenes de la institución, del entrenador, le dicen que no entra en planes o en teoría dicen que él no quiere entrar en planes, pero sin embargo llega la jornada uno y le dicen vas a la banca y va a la banca y le dicen, Omar, necesito que entres y entra al campo y entra bien y le ves el esfuerzo y le ves las ganas y corre y aprieta y muerde y ahora en un partido de este calibre, lo ponen de arranque y el tipo, o sea, yo lo veo correr, lo vi, no voy a juzgar esfuerzos de uno y otro, pero yo lo veía con una intensidad como diciendo, este se quiere comer el balón hasta en este partido, ¿no? Y entonces escucho después a Nicolás, no, él ya se quiere ir, no me cuadra el discurso con lo que veo en el terreno de juego, no me cuadra, por ejemplo el de Colomato me cuadra muchísimo, me cuadra totalmente por más que él trate de disimular subiendo fotitos con playeras de León o uniforme de León, como queriendo decir que pues aquí estoy, mis amigos fieras y mis Colombabies, la realidad es otra, el tipo está en la tribuna y dice, pues háganle como quieran, yo estoy buscando a ver dónde me acomodo, ¿no? Entonces, es contradictorio, es una situación compleja, muy compleja, por eso Omar, el día que traté de hablar con él, su cara, su rostro, primero de una forma muy educada, de pararse ahorita, no, por favor, compréndeme, ese compréndeme es como que me dice muchísimo más de lo que me puede haber dicho en la entrevista, ¿sabes? O sea, de cómo está la situación y cómo la está padeciendo él, eso me dice mucho. Sí, ahora dice Largamón que llevan muchos años, digo, y no es una mentira, pues, o decirlo nada más de irles para afuera, pero sí es una realidad que llevan una relación de años, se conocieron muy bien en Puebla, dice que son muy buenos socios, pero sí, sí me sorprende, yo a lo que veo de Omar es que el tipo quiere estar aquí, que es un profesional y que a diferencia de otros, vuelvo a lo mismo, pues ni siquiera tendría por qué arriesgarse si sabes que no, este, pues que no te vas a quedar. A Omar Fernández, fíjate cómo son las cosas, le queda una semana para saber qué va a pasar con su carrera en, no sé si el próximo año, pero por lo menos el próximo semestre, porque tiene hasta la jornada 3 para decidir, tú lo decías el episodio pasado, para ser registrado con otro en México, o porque también el León está buscando eso, o irse al extranjero, o yo no sé, pero allá qué contradictorio, a lo que yo veo de Omar en la cancha, cómo se comporta, a lo que comunica, no verbalmente, pero a lo que se dice, entonces sí genera cierta confusión, lo cierto es que, bueno, es un tipo profesional y de esos bienvenidos siempre, ¿no? Siempre es lo que estamos hablando, o sea, el tipo no sabe ni siquiera si se va a quedar, si le van a renovar un contrato, no está exigiendo que se lo renueven, que le den certezas, ¿no? El tipo simplemente viene a cumplir, y eso es lo que uno debe valorar, porque hay otros que tienen dos años de contrato, y no quieren estar aquí, y están exigiendo siempre su salida, pues es ahí el punto criticable. Pero bueno, ¿qué esperar de Borja, amigo? No sé, tú tienes muy buen ojo, tú tienes tantos años viendo futbolistas. Tenemos, che, que no te hagas, tenemos, tenemos, amigos. Este, no, lo vi, la verdad es que lo vi como un tipo muy técnico, o sea, se ve que es un tipo muy técnico, lo vi como, evidentemente es un juego amistoso y es complicado poder juzgar por también la intensidad que mete el rival y demás, ¿no? Pero no, esos gestos de aguantar pasadas, de marcar paredes, de marcar ritmos, de meter cambios de ritmos de parte de él, o sea, son pinceladitas que dices tú, bueno, como luego dice, ¿no? Uno sabe luego cuando uno es de buen comer, como agarras el taco, ¿no? Y en este, creo que, o sea, si lo juzgáramos por buen comer, me queda claro que el tipo le entraba a los de trompo y se echaba mínimo seis, o sea, bien comidos, con piñita y toda la salsa de la que pica, o sea, le sabe, le sabe. O sea, insisto, es complicado, ¿por qué? Es un partido, es casi una cáscara, más que un amistoso, es como una cáscara, ¿no? Pero te das cuenta, le meten un cambio de frente y el tipo la baja con una serenidad, una tranquilidad, con clase, ve un recorrido, ve un hueco, ve un espacio, le marca la pasada, le marca la pared al otro, ¿no? O sea, esos gestitos te dicen, bueno, puede ser un tipo que le puede venir bastante bien a León. Lo vi como con esa tendencia mucho de tirarse a un costado y hacer hacia el centro los movimientos, no sé si haya sido indicación en ese momento por cómo estaba el partido o demás, o ya es tu naturaleza, o sea, que eso puede ser algo también muy importante. Él en su naturaleza, en su estilo de juego, esto es lo que yo suelo hacer. Hoy estamos en una cáscara y pues mi naturaleza me lleva a hacer eso. Ya veremos cuáles son las indicaciones conforme a las necesidades del técnico, si lo quiere pegado a la banda, si lo quiere jugando atrás del nueve, si entonces va, su solución va a ser Dávila, va arriba en lugar del plátano y atrás de Dávila, que la va a hacer ahora Dávila, va a ser Borja. Puede ser, ¿no? Puede ser, a lo mejor, para no sacrificar elías, que quede pegado a la banda porque no hizo mal juego en la jornada uno. Entonces, puede ser, pero insisto, fue un juego amistoso. Entonces, ¿qué podemos ver de él? Simplemente si es un tipo técnico, si es un tipo con buen perfil, si es un tipo de buena presencia física y en eso creo que cumple absolutamente con todo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me quedé pensando en que, por ejemplo, del lado derecho, quien explota la banda es Iván Moreno. Si te has dado cuenta, Ángel Mena prácticamente ya no profundiza. El tipo ya siempre va a ser siempre... No está profundizando nada. No sé si sea indicación, vuelvo a lo mismo, pero sí creo que Ángel Mena ha cedido un poco ese protagonismo en el ataque y el que termina llegando a línea de fondo es Iván Moreno y seguramente ya otros técnicos habrán detectado esa parte. Del otro lado es Elías Hernández. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, amigo. Regresamos porque tenemos campeones centroamericanos. Hay dos, todos nos vamos, insisto, siempre con uno, pero hay dos. Además, se viene el juego contra Pachuca y ya estamos esperando a los invitados. Así que no le cambies, regresamos en un momento. Estoy desenfierados. Hablando del poder de tu imagen, Ortodoncia Postural del Dr. Óscar González es tu mejor opción. Ortodoncia, diseño de sonrisa y más, en Avenida El Rosario 414, Interior 101, León, Guanajuato. Para la mejor sonrisa, comunícate al 477-765-2795 y síguenos en todas nuestras redes sociales. Ubícanos como Ortodoncia Postural del Dr. Óscar González. Cuidamos tu boca, cuidamos de ti. ¿Sabías que en el último año la tarifa de iluminación subió un 5.9%? Si en tu empresa pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos hasta en 70%, con la tecnología LED de Leuken, desarrollada en Corea pero fabricada aquí en Guanajuato. Para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas. ¿Buscas hacer tu mudanza y necesitas una empresa profesional? Fletes y mudanzas del Bajío está para ti. Realizamos fletes locales y foráneos, reparto de mercancías, renta de unidades de carga. Consulta ahora mismo al 477-572-0840 o al 477-147-2909. Tenemos los mejores precios del mercado. Recuerda que los cambios siempre son buenos con fletes y mudanzas del Bajío. Bien, estamos de regreso amigos de Enfierados. Recordarles, recordarles nuestras redes sociales, Enfierados Podcast en Facebook, arroba Enfierados, guión bajo Twitter y YouTube y por supuesto en Spotify. Síganos a nosotros, E-Armentaris M y Chequegasca 17. Dicho eso, vámonos y antes quiero preguntarte algo. ¿Tú sabes si Ariel tiene el dorsal número 5 ya listo con la letra de Fidel Ambrís? Porque Fidel Ambrís va a cambiar de número. Hoy te vamos a platicar de él, pero llegará como campeón centroamericano. No, o sea, el mes de Fidel Ambrís ahorita lo platicamos, pero va a cambiar de dorsal. Lo que a mí me interesa es ya tenerlo prácticamente, amigo. Ya tenerlo. Mira, es que no sé si lo puedo decir, pero viste los colores y digo los números y todo que se presentaron en el The Match. Sí. Bueno, esos dorsales, nuestros amigos de fans son. Ándale. Estuvieron guapos con la fiebre. Ah, mira. Entonces, tú sabrás qué terreno estamos pisando con nuestros amigos de fans son. Sí. Tú sabrás, o sea, pa' dónde vamos y lo que estamos consiguiendo porque es en conjunto con Enfierados del Poder. Créemelo, créemelo, que es en conjunto. Entonces, un fuerte abrazo para Ariel y para Fabián que trabajaron durísimo para sacar de la torona a mi querido amigo Ronald. Este, y lo hicieron cabalmente y se cumplió cabalmente. Le metieron mucha galleta. Fue un bomberazo express, pero mira nada más que el resultado fue muy bonito, fue espectacular y quedaron muy contos además la gente dentro de la institución, dentro del club, ¿no? Entonces, pues de qué va a haber, va a haber, imagínate nada más. Sí, hoy más que nunca. Y por supuesto que usted puede recurrir a nuestros amigos de Fanson Panball en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. No sé si ya también tenga tweets, que seguramente sí, ya ves que ahora ya tenemos el nuevo Twitter. Este, y también está su local, ¿no? En Avenida Guanajuato, 115, local 5, en la tienda de Transistor. Ahí tienen todo para que te diseñen el nombre, para que, con el número que quieras, la tipografía, si quieres el nombre de tu jugador o tu nombre, tu apellido, tu apodo, te lo pueden poner ahí, te lo cortan, se lo planchan. Y ya, tu jersey, chuleado, tunado, completamente lo llevan al siguiente nivel. Entonces, los parches de CONCACAF, de campeón, todo lo que necesites. Si quieres de otro equipo, europeo, Real Madrid, Barcelona, el Manchester City, el United, de todos tienen. Selección Nacional, ¿quieres la de Fidel Ambris? El 6, con el que salió campeón, también, por supuesto. Entonces, con nuestros amigos de Fanson Panball, puedes llevar tu jersey al siguiente nivel, dándole color a tu pasión, ¿eh? Qué chulada, qué chulada, hombre. Está todo en la cruzón, amigo, con los meros, meros buenos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Los mejores, con los mejores. Sí, y los mejores, los mejores hoy también de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por un lado, me da mucho gusto que forman parte de León, pero también, cómo no, porque son mexicanos. La selección mexicana de fútbol se coronó campeona, ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, allá en El Salvador. Y, pues, bueno, ahí están dos elementos. Sí, todos nos vamos con Fidel Ambrís por la promesa, porque ella lo quiere Chivas, por el proyecto... Porque ha hecho goles. Porque ha hecho goles, es el capitán de la selección, claramente merece a los reflectores, pero el otro es Oscar Villa, que tuvo muy buena actuación en este torneo, ¿eh? No, y en la final, che, que sacó un par muy buenas. O sea, dentro de lo que me sirvió de no haber podido en el estadio, es que estaba monitoreando uno y otro. Y qué buen partido se aventó Oscar Villa, ¿eh? Muy bien, cuando Costa Rica apretó, metió en apuros y en peligro, le tocó sacar un par muy interesantes, muy bravas, sin dudas ahí con el arquero, que iba, que no iba. O sea, él llegando sin perder la marca, forzando a lo último, y él no dudando, sino él siendo firme, ¿no? O sea, siendo firme y ante la duda de su arquero, de salgo o no salgo, él no deja de seguir la jugada, va acompañando la jugada, y en cuanto ve que el arquero dudó, dijo yo voy con todo, y saca la pelota, lo que era un remate cantado y casi que iba a ser el 2-2. Entonces, estoy destacando una jugada, pero como esta tuvo otro par también, entonces, bien. La verdad es que bien, lo vi bien, al bueno Oscarín, que creo que puede llegar a ser solución, aunque León en estos momentos tiene a Tese ahí, tiene a Rosve ahí, pero si en algún momento, como ha sido el tema de las lesiones, las rojas y demás, Oscar Villa puede ser tranquilidad, tranquilidad en ese renglón, decir, hay alguien ahí por izquierda, posición natural, sin tener que improvisar, con quien podemos contar. Le ha servido, ha ido madurando, ha ido madurando, ya de Fidel, nuestro Fidel ya está consolidado, ya es un jugador hecho, ya es un tipo llamado a que lo busquen en Europa, que pueda salir al viejo continente, tanto así que ya lo decías, ya clubes grandes mexicanos lo quieren, han volteado a él y lo quieren, lo han pretendido. Pero sí, me sorprendió a Oscar Villa, merecidamente, se fue ganando la titularidad, no fue titular en todos los partidos, en todos los cotejos, no era titular considerado indiscutible como tal, y se la fue ganando pulso, y hoy qué gusto verlos ahí, a los dos brillando como medallistas. Sí, no, pues digo, es que yo estoy maravillado con Fidel Ambris, es un mariscal, es un mariscal de campo, o sea, mueve él solo a la selección mexicana, el control que tiene en el centro del campo, yo no lo vi en vivo, pero sí me aventé a la repe, cómo se mueve el campo con Fidel Ambris, es impresionante, ¿no? Y bueno, digo, replicando un poquito, pero sí lo de Oscar Villa no lo tenían mucho en el mapa, y creo que para él es un muy buen aliciente, él creo que tiene uno o dos años más que Fidel, si no me equivoco, y bueno, pues el futuro de estos dos, no sé, sobre todo en el de Villa, como bien lo decías, hoy este Lozby, que es un tipo, pues que siempre está, ¿no? Que a lo mejor, ya lo hemos dicho, le hace falta ese brinquito, a lo mejor que ya lo eleve al siguiente nivel. Pues las lesiones, no lo han dejado, cheque, hasta proceso de selección nacional, y las lesiones fueron las que truncaron ese proceso de selección nacional, o sea, por derecha México tiene que aventar para arriba, por izquierda no tanto, y el Tata Martino le puso el ojo a Lozby, y llevaba un muy buen proceso, llevaba a marcar gol, selección nacional. Sí, un golazo, sí, sí, claro. Muy bonito fuera del área, pero las carajas lesiones es lo que no lo han, no le han permitido proyectar su carrera al siguiente nivel, ¿no? Porque condiciones, calidad, tiene. Sí, correcto. Bueno, en minutitos ya se va a unir con nosotros nuestro invitado, pero lo que te iba a decir, no es que uno lo quiera fuera de León, pero por la misma zona, y yo creo que hasta por la carrera de Villa, pues no sé qué tan positivo, a lo mejor si lo tenga también en la mente, a lo mejor buscar otra oportunidad, considerando que pues también es un habitual, o se puede hacer un habitual en las próximas convocatorias nacionales de esta categoría, sabiendo que a lo mejor en León, pues, si la ves difícil, o sea, porque la tiene muy difícil, está Lozby, y hoy está Tecillo, si a esas vamos, ¿no? Es correcto, es correcto, es correcto. Ojalá, de cualquier forma, no puede frenar su proceso, y tiene que seguir, tiene que seguir empujando. A lo mejor, si no es en este periodo, podrá venir a lo mejor una sesión de préstamo con un club que le pueda dar más minutos, ¿no? Que es algo muy habitual que sucede en Europa y demás, con jugadores así. Los sedes un poco con clubes que sabes que les van a dar más minutos, que les van a poder garantizar más minutos, para que después regresen ya con más bagaje, más consolidación, y te incluso puedas decir, ah, mira, pues vendo a este, porque ya tengo acá respaldo con él, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con el proceso de descarga. Correcto. Está metiéndose a Cachemis, ya nos va a conectar con nuestro invitado. A ver. Vamos a darle entrada. ¿Qué onda? Ahí está ya. Bueno. Ah, mira, lo que... Oh, mira nada más. ¿Quién llevó? Vamos a dar la bienvenida, y estamos ya prácticamente a punto de terminar con el segundo bloque, pero se viene también lo interesante, porque el lunes hay juego entre León y Pachuca, y bueno, yo se los decía al inicio del episodio, este es el podcast que todo aficionado de León debe escuchar, pero también, pues donde los que seguimos a León de cerca de años, y que hacen valer su mote, su apodo, porque además, creo que es el único que tiene apodo de entre los del gremio, amigo, y no es que yo lo quiera levantar, pero creo que es el único que tiene su apodo, el guardián de la fiera, Paquito Montes, bienvenido, amigo. Diego, esta es tu casa, enfierados. Mi querido Ezequiel Gasca, Edgar Almendariz, qué placer estar con ustedes, de verdad, todo un privilegio que me inviten a estar con ustedes en este podcast espectacular, como lo es, enfierados. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Paquito, muchas gracias. Estamos, amigo, amigo Edgar, los dos son mis grandes amigos de años, los dos están influidos, como no, en mi carrera, con consejos, con pláticas. Estamos platicando, Paquito, acerca de Fidel Ambrís, y nos gustaría también tener tu opinión, además de Oscar Villa, que, bueno, el día de ayer fueron campeones en los Juegos Centroamericanos del Caribe. ¿Cómo has visto a Fidel? O sea, sabemos que es el proyecto más interesante de la fiera, y no sé si hoy todos dimensionemos, a lo mejor es mi perceptiva, mi percepción, perdón, pero, pues me gustaría escucharlos a los dos. Creo que hace mucho, y si no es que es el único futbolista por el que, de plano, no se le apostaba tanto, o sea, tanto como se le está haciendo con Ambrís. Si quieres, empezamos con Paquito. Venga. Gracias, gracias, Cheque, gracias, Edgar. Mira, la verdad es que estamos hablando, hablando de un chico, que cuando Marcos Ignacio Ambrís lo vio, le encantó, al igual que Saúl Zamora, que bueno, pues ya está ahora con Tapatío. Se acordarán ustedes, que de hecho parecía, iba un poco más en serio el tema de Saúl Zamora, porque a Zamora le termina dando una titularidad, en ese mismo torneo del debut contra San Luis y a Fidel, pues de repente como que él dijo, a ver, vamos a bajar las pulsaciones, hay detallitos que tiene que mejorar el chico, y aún así, bueno, pues terminó dándole más espacio. creo que es la más grande apuesta del Club León, y de todo lo que significan sus fuerzas básicas, hoy, claro, se llama el Gen, se llama la Esmeralda, pero todo lo que son sus fuerzas básicas, están, me parece, y digo, espero no meterle tanta presión al buen Fidel Ambrís, que aparte es una tremenda persona, un chico con muchos valores, muy bien llevado por su familia, pero es una apuesta también que compromete mucho a toda la estructura de fuerzas básicas del Club León, sabemos que si León a lo largo de la historia ha tenido una posición, que si el fútbol mexicano realmente se pusiera a trabajar bajo estos conceptos de, incluso regionales, de decir, a ver, el Bajío me da muy buenos mediocentros, contenciones, volantes interiores, pues realmente, el Guanajuato y León son excepcionales, históricamente, bueno, pues estuvo por ahí Coyote, el Gallito Vázquez, Aldo Rocha, Fidel Ambrís, Saúl Zamora, pues Iván Rodríguez, aunque no nació acá, pero se hizo acá, entonces, son varios jugadores de esta capacidad, de esta tremenda jerarquía, y hoy Fidel, bueno, pues es el abanderado, de toda esta estructura de fuerzas básicas del Club León, claro, Aldo Rocha, me parece que era como el enciera, y bueno, pues terminó siendo más de Morelia, que de León, no, hasta cierto, Morelia, pero al menos, de tres títulos, ¿no? De la apertura, dos mil veinte, de la League Cup, ahora de la CONCACAF, liga de campeones, y los sondeos que ha recibido del viejo continente, porque ha habido sondeos, no ofertas, hay que dejarlo también muy en claro, sí te indican que es un tipo que agrada por sus condiciones técnicas, y también fisicoatléticas, o el biotipo que tiene Fidel, consideran en Europa que lo pueden trabajar de muy buena manera, yo creo que estamos hablando de un tipo que sí, me canso de decírselo a la gente, luego en las redes sociales, que te dice, es que no hay que inflarlo, no hay que hacer esto, no, no se infla, se está diciendo lo que está haciendo Fidel Ambris, porque ya no es un proyecto solamente, ya es una realidad, hoy es de hecho, bueno, pues el capitán de esta selección que en Centroamericanos consiguió el título, sí hay gente que también luego, a veces por dar el golpecito, te dice, bueno, pues es el capitán de esa selección sub-20 que no fue al Mundial, tampoco consiguieron el pase a Juegos Olímpicos, pero vamos, tampoco Fidel Ambris jugaba solo, eso está muy claro, y me parece que Fidel es de lo más rescatable de todo ese proceso, y era muy importante que llegara a alguien como Gerardo Espinosa, que conoce muy bien el trabajo con estas categorías para irlo llevando, además la consolidación que ya tiene con el León, porque me parece que ya está consolidado, consolidado, ya no podemos decir que no, porque tiene tres títulos en su haber, y uno de ellos es el más importante en la historia del Club León, hablamos de la CONCACAF, en donde fue pieza fundamental para conseguir el título, de hecho, hasta mete el trazo, que luego termina mandando como asistencia a Iván Moreno, tan así Fidel Ambris es una realidad del Club León, y no solamente del Club León, creo que sí tenemos que hablar que es una joya en general del fútbol mexicano, se necesita rescatar a jugadores más como Fidel, con esa mentalidad y con esa preparación que también ha tenido, pues a lo largo de toda su carrera en fuerzas básicas, y ahora obviamente con el primer equipo en León, y en selecciones nacionales. Paquito, amigo, qué gusto saludarte, qué bonita chamarra traes, por cierto, esto muy bien. Te la aprendo. Prácticamente desayunas y comes, afortunadamente cenas en tu casa, pero desayunas y comes ahí, prácticamente en el club, y a Fidel llevas de conocerlo, prácticamente todo su proceso, y acabas de decir algo bien importante, y es un mal que tiene la ciudad de León, siempre, yo recuerdo históricamente cuando salían jugadores de León, los presionaban más, los podían más, o sea, tocaban la pelota y los empezaban a buchear, recuerdo mucho con Lara Reynoso, a Ulises González, por ejemplo, salió de León y fue un crack, ¿no? con San Luis, o sea, y en León no dejaban de... o sea, tenemos ese mal en la ciudad, que creemos que el chico local no puede resaltar, porque si resalta ya se le subió, ¿no? así, así tal cual, lo dijiste muy bien, la gente, no lo sinfle, no lo sinfle, porque se marea, ¿no? Tú que estás más cercano a él, ¿cómo lo has visto en ese aspecto, en ese aspecto personal? ¿Cómo ha notado? Es normal que tiene que haber cambios, porque, o sea, un niño de 16 años, debutando, o sea, un niño, y sigue en su adolescencia, que va en camino a convertirse en un adulto todavía, el fútbol luego te hace madurar muy pronto, te hace cometer pentejadas muy pronto también, entonces, en ese aspecto, tú que convives con él, que lo ves más cercano día a día, ¿cómo lo ves? ¿Nos asustamos con el que se está inflando, se está subiendo el tabique y se está mareando, o él, su familia y los papás, lo tienen muy centrado todavía? Mira, es una muy buena pregunta, porque creo que nadie, nadie está preparado para recibir los elogios, o toda la cuestión de enfoque, reflectores, que hoy está recibiendo Fidel Ambriz, del medio político local, nacional, e incluso en algunos detalles internacional, ¿no? creo que su familia, porque el chico sigue estudiando, que también es otra de las cosas más importantes, lo ha llevado de una manera espectacular, es una familia que, aunque no los conozco tan de cerca, pero por lo que he podido, por ahí, checar, verlos, palpar, incluso ahí con Fidel Ambriz, pues es muy cercana, están muy cercanos ellos, tanto sus hermanos de Fidel Ambriz, sus padres, y eso, quieras o no, sí le da un valor diferente al futbolista, porque muchas veces hemos estado acostumbrados, Edgar, amigos, a futbolistas que sí llegan literalmente desde abajo, pero desde abajo, en el sentido económico, con familias rotas, con familias que, te voy a contar un caso, por ahí, en algún momento decían de Erick Gutiérrez, que ahora va a hacer refuerzo de Chivas, Erick Gutiérrez, cuando estaba en las reservas de Pachuca, llegaba un momento, donde a mí me platicaron, que se llevaba, no comía, y decían, bueno, pues no, no está creciendo ahí en la universidad del fútbol, ahí donde está entrenando, no se le ve la misma fortaleza, le está faltando algo, no entendemos, porque pues se supone que él come al igual que todos, con esa camada espectacular de Chucky Lozano, de Pizarro y demás, y sucede que el Guti, pues se llevaba la comida para darle a su mamá, a sus hermanos, o sea, son de esas historias que te desgarran, que dices, caray, eso es difícil, acá el tema de Fidel es distinto, es una familia, que evidentemente, pues tiene esa unión, que tiene esos valores, y que Fidel, pues al final, viene de una familia, que está con esos detalles, como bandera, entonces, es más fácil, que él entienda esos procesos, claro, eso no quiere decir, que si en algún momento, mi Fidel, llega al Real Madrid, pues caray, o sea, el Real Madrid, es el Real Madrid, y ahí créete lo que quieras, pero, hoy, lleva ese proceso, de forma muy adecuada, yo no he visto, hasta este momento, a un Fidel Ambris, que le haya negado a alguien, un autógrafo, una fotografía, es de los que más, está luego pendiente ahí, de la afición, de cuando los saludan, sobre todo, los niños, y esos mensajes, son positivos, tampoco quiere decir, que bueno, como te digo, nadie estamos preparados, para recibir, esa atención, que está recibiendo Fidel, pero yo te puedo decir, que algún detalle, yo le mando un mensaje, por ejemplo, ayer ganaron la medalla de oro, en Centroamericanos, y hoy en la mañana, tenía la respuesta, del mensaje, y eso, quiere decir, que el chico, entiende perfectamente, pues que, él sigue siendo el mismo, y que tendrá que seguir, siendo el mismo, hasta consolidar, ese paso quizás, de llegar a selección mayor, de llegar al Club León, a otras situaciones, no sabemos, si León se corona, en el Mundial de Clubes, en este 23, o en el 25, o si se va a un club, en Europa, pero, si es un tipo, que al menos, los valores familiares, lo tienen muy centrado, muy enfocado, tanto así, que no vemos, son Fidel Ambris, y discúlpenme, aquellos que, les gusta el tatú, que les gusta, el peinarse diferente, el raparse, el ponerse algún piercing, o algún arete, Fidel Ambris, no tiene nada de eso, o sea, es un chico, que está enfocado, totalmente en el trabajo, y no hay videos, viralizándose de él, perdido en alcohol, o, sabes, o sea, sí, sí, muy, esas cosas, son gestos, que te hablan, de un proceso, que el chico, va llevando, y que, uno, muchas veces, incluso por más familia central, que tengas, es mucho también, la madurez, que te dan, de tu personalidad, y que te, que te lleva, a imprimir tu familia, en su convivencia, día a día, también, entonces, es fundamental, yo lo sigo viendo, como un chico, muy centrado, muy ecuánime, disciplinado, todavía, educado, también, muy educado, y que va, va con esas ilusiones, o sea, yo, yo sigo viendo, a un Fidel, ilusionado, o sea, nosotros ya lo estamos poniendo, como un jugador consolidado, porque incluso, no lo hemos enterado, que lo están sondeando, que ya vinieron clubes de Europa, que lo tienen en emisoría, nosotros decimos, ya está consolidado, en primera división, ya tiene tres títulos, pero yo a él, lo sigo percibiendo, como un chico, lleno de ilusiones, o sea, como que todavía siente, o sea, él no se cree, que su carrera está consolidada, él sabe que todavía, tiene mucho para dar, y que no está ni cerca, de alcanzar su tope todavía, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Paquito Edgar, amigos de Enfierados, ahí está el tema de Ambris, yo creo que nos pudiera dar, hasta para otro episodio, la verdad es que, digo, hay muchas historias, en torno a Fidel, yo tengo otras, que también valdría mucho, poner sobre la mesa, pero, bueno, también el lunes, viene el juego, ante los Tuzos del Pachuca, y, sí dejó buenas sensaciones, esa, digo, entre comillas, derrota ante Chivas, pero no, eso no quita, que no se sumó, nadita, en el debut, así es que, vamos a hacer una pausa, regresamos, con esto y mucho más, no le cambie, hombre, se está poniendo muy bueno, infierados, no infieramos, puedes reducir esos costos hasta en 70%, con la tecnología LED de Leuken, desarrollada en Corea, pero fabricada aquí en Guanajuato, para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas, buscas hacer tu mudanza, y necesitas una empresa profesional, fletes y mudanzas del Bajío, está para ti, realizamos fletes locales y foráneos, reparto de mercancías, renta de unidades de carga, consulta ahora mismo al 477-572-0840, o al 477-147-2909, tenemos los mejores precios del mercado, recuerda que los cambios siempre son buenos, con fletes y mudanzas del Bajío, hablando del poder de tu imagen, ortodoncia postural del doctor Oscar González, es tu mejor opción, ortodoncia, diseño de sonrisa y más, en avenida el Rosario 414, interior 101, León, Guanajuato, para la mejor sonrisa, comunícate al 477-765-109, 2795, y síguenos en todas nuestras redes sociales, ubícanos como, ortodoncia postural del doctor Oscar González, cuidamos tu boca, cuidamos de ti. Bien, estamos de regreso amigos de Enfierados, no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales, siga a Paquito Montes, Paco Montes D7, o Paco Montes LA, ya no me acuerdo amigo. No, es Francisco Montes TV en Fanpage, y en todas mis demás redes sociales, ahora en la nueva, que abrió también Instagram, todo es arroa Paco Montes LA, bueno pues ahí me pueden seguir con mucho gusto, y también en el canal de YouTube, si gustan ahí en Paco Montes, ahí estamos por supuesto a sus órdenes. Perfecto, perfecto, y también Paquito, yo creo que algún día, pues tú has necesitado de alguna mudanza, amigo, déjame hacerte una recomendación, porque Edgar ya lo comprobó, yo también ya lo comprobé, y fíjate nada más, quién también ya lo comprobó, Víctor Dávila, aviéntate, eche a mí las imágenes, porque así como nosotros, Víctor Dávila necesitaba de una mudanza, con una empresa profesional, y fue a dar nada más y nada menos, que con nuestros amigos, de fletes y mudanzas del Bajío, ellos realizan fletes locales y foráneos, reparto de mercancías, renta de unidades de carga, llámales ahora mismo al 477-572-0840, o al 477-147-2900, tú como Víctor Dávila, haz tu mudanza, haz ese cambio, que siempre son buenos, con fletes y mudanzas del Bajío, que también les mandan un saludo, para todos nosotros, y que bueno, a Edgar le mandaron un detallito, que luego te lo doy, amigo, porque está medio indecente, pero bueno, imagínate, imagínate conociendo a Edgar, pero bueno, vámonos rápido, Paquito, qué esperar del próximo lunes, ante los tosos del Pachuca, yo les decía antes del corte, si León creo que deja muy buenas sensaciones, podemos decir que fue superior ante Chivas, tanto Paunovic como Larcamón, coincidieron, y mira que casi no sucede, en que el León fue superior, y León mereció llevarse la victoria, pero no quita que no se sumó nada, o sea, qué esperar el próximo lunes. Fíjate que terminando el partido de The Match, esta situación también que estuvo muy agradable, por el mensaje de inclusión, le comentaba a alguien, de la alta esfera del grupo, al Larcamón, o sea, caray, está jugando muy bien el equipo, pero ya van varias al poste, si esas del poste hubieran entrado, serían ya varios goles, y sí, realmente lo que está faltando es la contundencia, con Chivas, el equipo fue, pero espectacular a la hora de llegar, pero no se tuvo la definición, me parece que ahí, y lo voy a decir en este sentido, si hubiera estado Lucas Gabriel Dillorio, que ahora está con Pachuca, el equipo quizás hubiera cambiado un poco el resultado, pero ahora hay que esperar para ver si ya se podrá contar con viñas para el partido de lunes, será muy complicado por lo que se sabe, y está lo de Borja Sánchez, que nada más están esperando que la Real Federación Española, bueno, pues termine mandando ya lo que resta de documentación, y eso me parece que no tendría que esperar más de algunas horas, por eso parece que sí lo podrían contemplar, ojo, no de inicio, pero sí al menos como una alternativa, el tema de viñas, bueno, pues ya el tema de lesiones lo venía arrastrando desde antes de que se fuera con la selección uruguaya, había sufrido ya esa lesión estando con las Águilas de la América, y se resintió estando allá con Marcelo Bielsa y compañía, por eso no tuvo actividad, pero el tema es, el equipo defiende bien, aunque también hay que encender, hasta cierto punto luces de alarma, porque pues te llegan en dos ocasiones, y te meten dos, entonces vamos, tienen que ponerse ahí más fuerte con la jerarquía que obviamente conocemos a Barreiro, a Adonis, al mismo Tecillo, que se sincronicen mejor, y claro, no podemos dejar de lado que el gol que recibió ante Guadalajara Rodolfo Cota, el segundo, pues también hubo ahí cierto detalle, que tendrá que corregir, y que bueno, no hay que hacer tampoco tanta bulla en este tema, fue simplemente un detalle, ha salvado de tantas a León, que bueno, pues algún detalle, algún error también tendría que suceder, eso es muy normal, pero creo que hoy, lo más importante de León tendrá que ser, sobre todo, a la hora de definir, genera bien, pero tendrá que buscar a alguien que resuelva, Pachuca, es un equipo, que también hizo ciertas modificaciones, de hecho, bueno, pues está el mismo Bayron Castillo, está Lucas Gabriel y Giorgio, que también arrancó con gol, ahí ante Mazatlán, pero en su defensa, me parece que tendrá que ir adaptando todavía a los refuerzos, al refuerzo principalmente que llegó en la defensa central, creo que ahí podría, sí, podría, ajá, Barreto, podría por ahí, de alguna manera explotar, o intentar aprovechar Nicolás Larcamón, lo que yo sí espero, porque a lo largo de los últimos años, aunque la gente le queden muchas dudas, León y Pachuca dan partidazos, o sea, chocan de a de veras, buscan el resultado, buscan ganar, y me parece que espectáculo vamos a tener, pero si León carece de contundencia, sí creo que Pachuca tiene hoy la pegada para quedarse, o con el empate, o la victoria, así que dependerá de la propia fiera, sobre todo ver el tema de la contundencia. Que no se nos olvide, Edgar, amigos, y bueno, salvo que usted me diga lo contrario, yo creo que León es favorito, y tendría hoy que llevarse la victoria, porque además viene muy debilitado Pachuca, o sea, no está Chávez, Sánchez, todos los que se fueron, adelante, es eso, yo nunca había visto una limpia así tan grave, por lo menos, no solamente en los tusos, en todo el grupo Pachuca, o sea, creo que fueron siete o ocho bajas. Sí, pero, por ejemplo, vi el partido contra Mazatlán, y vi mucho mejor a Pachuca, durante muy gran parte del partido, pero después lo sentí como con un exceso de confianza, ¿sabes? incluso hace las modificaciones, pero es que es Mazatlán, Edgar también. Sí, 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 de acuerdo, pero lo que voy es, también traían como esa confianza, eh, ya vamos ganando, es Mazatlán, efectivamente, y tómala, que me los empatan, o sea, si tienen puntos débiles, y puntos quebrantables, en estos momentos, los tusos del Pachuca, que creo que no han terminado de cargarles a ellos en la autocrítica, seguramente después de lo de Mazatlán les pasará, ahora, si ayer, en una cascarita, algunos estaban dando hasta para llevar, sin querer queriendo, lo de lunes va a ser, yo espero un gran partido, o sea, si contra Chivas, León tuvo 17 tiros de esquina, yo creo que va a andar por la misma tónica, contra los tusos del Pachuca, va a ser un partido abierto, un partido dinámico, y tú ayer los veías muy tranquilos en las bancas, a los técnicos, como nunca Paco, tanto al Alcamón, como a Almada, sentaditos a gustos, como en un picnic, nada de eso va a ser posible el próximo lunes, sabemos que son muy intensos, tipos muy viscerales, con mucha energía, y no dudo que el próximo lunes, esa se va a transmitir también al terreno de juego, de hermanitos, nada, entonces, nos espero un muy buen juego, pero si León sigue, careciendo de esa contundencia, pues, tendríamos que esperarnos a un empate seguramente, por ahí, el Plátano dio buen gesto, buen gesto técnico, buen gol, Víctor Dávila, muy bien también otra vez, atrás, no pueden, en esa tendencia de adelantar tanto la línea, de presionar tan alto, pues, les costó dos descuidos, dos descuidos, que los vacunaron, y les costó el resultado, ahí bien lo decías, tiene que apuntalar muy bien, Nicolás Alcamón, porque es algo parecido a lo que le sucede a Pachuca, caes en un exceso de relajación, porque te sabes, con tenencia de pelota, con dominio, con recuperación alta, y de pronto, te agarran una descuidado atrás, y te vacunan, tendrá que encontrar ese punto de equilibrio, el equipo de Nicolás Alcamón, yo sí espero un juegazo, otra vez con muchos tiros de esquina, ahí le voy a meter un barro a eso, en las apuestas, a los tiros de esquina, y espero que León se quede ya con los tres puntos en casa, porque después viene el Tigres, y viene un receso, que un ayuno que nos llevará al East Cup, que sería como muy amargo, que el equipo llegue a un parón sin puntos, ¿no? O sea, sería algo inesperado. O sin ganar en casa, o sin ganar en casa, pero a ver, siendo concisos, para ir cerrando, ¿de quién nos cuidamos de Pachuca, Paquito Edgar? Si quieres vamos con Paquito. Paco. Paquito. Yo creo que hoy, con todas las ausencias que tiene, que también ya mencionaba, sí, lo de Chávez, lo de Sánchez, que están con selección mexicana, y León, bueno, pues tampoco contará con Fidel Ambris, pero me parece que ahí, José Iván, si ahora es al que le toca estar con Lucas, Romero, porque también traía por ahí un tema muscular, Iván, entonces habrá que ver si ya lo contemplan, porque creo que todavía, que hay que exigirle más, es al Canelo Angulo, me parece que da ciertos destellos, pero le falta que esos no sean destellos, sino que sea mucho mayor cantidad, y que la calidad se siga viendo en aumento, eso es algo que necesita el Canelo Angulo, pero sí, pienso que de Pachuca hay que cuidarse, obviamente, de los excompañeros, porque a León luego le terminan haciendo la ley del ex, ¿no? Hay que cuidarse de un Bayron Castillo, que lo conoces bien, no se diga, le Lucas Gabriel Dillorio, y ¿sabes quién realmente puede estar con esa fuerza, de querer tener ahora sí un torno de consolidación, en el fútbol mexicano, Inestrosa, Aguas con Inestrosa, va a ser muy buena la batalla, ahí en la banda izquierda de Inestrosa, que será la derecha de Iván Moreno, vamos a ver esa buena batalla, sobre todo de velocistas, porque Inestrosa en una donde te agarre en carrera, deja solo prácticamente al compañero, digo, habrá que ver si tiene la capacidad de hacer una buena diagonal, un buen centro, pero creo que ahí es de lo más importante que debe de cuidarse León, y obviamente, pues a la hora de que le toque atacar, tratar de tener con esas variantes, con las que cuenta el frente, pues esa capacidad de definición, eso será lo más importante, yo si veo a un León, controlando el balón, controlando los tiempos, igual teniendo mayor posesión, muy similar quizás en el partido ante Guadalajara, porque también Pachuca termina siendo un poco, vamos, no es intenso Guadalajara como Pachuca, porque Pachuca lo es mucho más, por la capacidad de Guillermo Almada, pero sí es muy dinámico, y con eso se tiene que topar, y se va a topar el Club León. Edgar, pronóstico amigo, pronóstico para ir cerrando con esto que decía Paquito, y también sabiendo las fortalezas que ya hablábamos de León. Triunfo de León, triunfo de León 2-1. Paquito. Ah, directo. Yo también creo que 1-0 o 2-1, creo que la diferencia será un gol. Nada más uno, no, nada más uno, arriesgate. La 2-1-10 que yo, toca el 1-0. Yo me voy con 1-0, no creo que Di Llorio venga a mojar acá, porque si no, me va a hacer enojar que anote todos los otros guardias que quiera, pero acá que no venga a anotar. Paquito, vamos a terminar este episodio, amigo, pero yo creo que la gente y nosotros mismos nos quedamos con ganas, sabemos toda tu chamba que traías, pero yo creo que valdrá la pena pactarlo para el siguiente episodio para los que vengan, porque hay muchísimos temas que platicar, se viene la Leeds Cup, y yo estoy seguro que no va a ser la primera aparición de Paquito Montes aquí en Enfirados. Muchas gracias, amigo, gracias por acompañarnos. Gracias, que que, Edgar, que placer estar con ustedes y de verdad, cuando gusten, yo a sus órdenes, la verdad es que me gusta, Edgar sabe, sabe que me gusta el cotorreo, tú también, mi querido Cheque, y bueno, pues aquí estamos a la orden de ustedes y sobre todo de su audiencia, que pues quiere tener información, como tú lo dijiste bien, estamos ahí en el día a día, tenemos el conocimiento, y aquí lo más importante es darle a la gente también esa veracidad, y esa información prácticamente de primera mano. Sí, sí, además de eso, pues también distintas perspectivas, Edgar tiene una con sus vivencias, Paquito otras y otras, y al final el único beneficiado es el aficionado, vámonos también, Edgar, amigo, nos escuchamos otra vez el martes, el lunes juega la fiera, y nos anda moviendo el calendario. No importa, nos escuchamos el próximo martes, nos vemos el lunes ahí en el estadio, por supuesto, a toda la audiencia por ahí nos vemos, saludamos a Paquito también el próximo lunes ahí en el estadio, y vámonos, gracias, que gana la fiera. Vámonos, vámonos, que aquí espantan, gracias, Paquito, gracias, Edgar, saludos a la gente, síganos en redes, Enferados Podcast, Facebook, arroba, Enferados, guión bajo Twitter y YouTube, soy Cheque Gasca, hasta el martes, buenas noches. Somos la solución en iluminación para cualquier proyecto, Leuquen, iluminación de verdad, presentó, Enferados, es un podcast, es un proceso que se está iniciando, Vámonos con el análisis, un foque, tranquilidad y sobre todo trabajo, la novedad fue Iván Moreno que le dio banquita, Enferados, ya volvemos.